Música 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 Dame lo mio cash Dame lo mio los muchachos Que sabemos toda la maina Ya lo sabes, el grupo 24 horas Dominicana 24 horas Representando con el nautica Piava paparaseando Música Música Dame lo mio cash Vaya Vaya Lleva Música 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 No saben jugar ustedes, ellos lo saben. Dior, halo. Dominicano, 100%, a través de la mega, la música.com, te digo yo, sigan aquí, y activo República Dominicana. Andy Andy, es el uno. Y pues... Coño, pero por madre, si te estoy diciendo que me lo tengo. Hay algo aquí, en la parada Dominicana, por favor. Ah, yo contento de estar aquí con mi señora. ¿Qué? ¿La señora de quién? La señora es mía, que me cuida. Entonces yo estoy contenta. Ella me está negando. Sigelina Rodríguez, de Televisión Dominicana, detente en New York, próximamente. Así que espérenlo muy pronto. Y mi compadre, Coco Cabrela, como siempre. Vaya, gracias. Dímelo, mi amor. No, mala que estoy, mala. Tiene calor, mi amor.